Hola a todos y todas, mi nombre es Ana Belén Santa Cruz, soy parte del PROREN y vamos a tratar de continuar un poco con las presentaciones que veníamos haciendo. Vieron que en la presentación anterior ustedes pudieron ver qué es el plan de estudio, es decir, qué es esta formación a la que se están embarcando. Ahora lo que vamos a entrar es específicamente en qué es la malla curricular. Se denomina malla curricular a la representación gráfica del plan de estudio en donde se visualiza en forma integral la organización y distribución de las asignaturas, áreas o módulos. Y se orienta a responder dos preguntas estructurales. ¿Qué deben saber y saber hacer los estudiantes? ¿Y cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los estudiantes? Entonces, el plan de estudios hay veces que queda como en una cosa muy genérica y muy abstracta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una herramienta que es la malla curricular que nos va a permitir visualizar de manera gráfica eso que está organizado dentro del plan de estudio. Esto que ven acá es la famosa malla curricular y es una herramienta súper importante que tenemos como para poder ver. La idea que tenemos es empezar a ver qué es este gráfico y cuáles son sus características en esta gran imagen que tenemos. Lo primero que vamos a ver es que la malla curricular está orientada en dos sentidos. Vamos a tener ejes verticales y a su vez vamos a tener ejes horizontales. Los ejes verticales van a ser los ciclos, que es inicial, formación integral y graduación. Y en los ejes horizontales vamos a ver los distintos módulos. Tenemos el módulo de psicología, el módulo metodológico, el módulo de prácticas y proyectos, el módulo de articulación de saberes y el módulo referencial. Volvamos a la imagen, así lo vemos completo. Van a ver que tenemos los tres grandes ciclos que cada uno abarca una cierta cantidad de semestres. Porque vieron que ya una de las características de nuestro plan de estudio es que está semestralizado. Es decir, vamos a tener pequeñas columnas que corresponden a los semestres y esas columnas de los semestres van a estar agrupadas en ciclos. Vamos a ver que tenemos una primera columna del ciclo inicial que tiene los dos primeros semestres. Después tenemos la columna del ciclo de formación integral que abarca cuatro columnas que son los cuatro semestres centrales. Y por último tenemos el ciclo de graduación que tiene los últimos semestres de la formación. Y a su vez vamos a ver que horizontalmente tenemos unos colores hermosos que nos ayudan a orientarnos en la horizontalidad. Y van a ver que arriba de todo en un celeste tenemos el módulo de psicología, que lo que va a tener son todos aquellos contenidos específicos disciplinares. O sea, específicamente aquellos que son contenidos teóricos de psicología. En el centro, con un verde más oscuro, tenemos el módulo referencial, no, perdón, el módulo metodológico, que el módulo metodológico va a tener mucho más esto que habíamos dicho del saber hacer. Es decir, son todas aquellas asignaturas que tienen más que ver con el hacer dentro de la psicología. Es decir, la metodología, como dice su nombre. En un verde más clarito lo que vamos a encontrar es el módulo de prácticas y proyectos. Así como tenemos un módulo donde de manera teórica vamos a encontrar esos contenidos del saber hacer, en el módulo de prácticas y proyectos el estudiante va a ir lentamente a medida que va avanzando su formación, empezando como a ejercitar y a probar ese saber hacer. Este módulo van a ver que una de las características que tiene como para poder empezar a ejercitar ese saber hacer es que la mayoría de sus contenidos, la mayoría de sus asignaturas, van a ser en presencialidad. ¿Por qué? Porque el estudiante va a probar y va a ir ejercitándose en su saber hacer. Después vamos a encontrar en horizontal también el módulo de articulación de saberes, que como su nombre lo dice, son todas aquellas asignaturas donde la psicología entra en diálogo o se articula con otros saberes. Y por último tenemos el módulo referencial, que es como el naranja o medio, es el naranja de más abajo. La idea de referencial es un módulo en el cual el estudiante se va a ir pensando dentro de su propia formación. Este módulo también va a tener la característica de que sus asignaturas son presenciales, porque es el espacio que nosotros abrimos a los estudiantes para que puedan participar y se puedan ir pensando a lo largo de su formación. ¿Sí? Entonces, siempre es importante que podamos ver ejes verticales y ejes horizontales. Bien. Esto es lo que ya habíamos hablado. Esto es como concentrado el primer y el segundo semestre, es decir, aquellas asignaturas que ustedes van a encontrar en los distintos módulos en el primer y segundo semestre, que es lo que se tienen que concentrar en este momento, que es la formación que van a empezar en este primer año de formación. ¿Sí? Bien. Criterio de avance curricular. Esto es sumamente importante, porque ustedes vieron que la malla está dividida en estos tres grandes bloques que constituyen los ciclos. Entonces, y entre ciclo y ciclo van a encontrar una pequeña como línea punteada. ¿Por qué? Porque son tres momentos de la formación que tienen características distintas para el estudiante. Entonces, para poder avanzar de un ciclo al otro, es decir, culminar el ciclo inicial y poder comenzar con el ciclo de formación integral, se les van a solicitar que ustedes aprueben ciertos contenidos. Es decir, que haya un mínimo de esa formación del ciclo inicial, que ustedes hayan podido dar cuentas de que está aprendido, está incorporado, para poder pasar a los otros contenidos de formación integral. ¿Sí? Entonces, lo primero que van a ver es que se les van a pedir 20 créditos del módulo de psicología, 10 créditos del módulo metodológico, 5 créditos del módulo articulación de saberes, 5 del módulo referencial y 5 de alguna otra asignatura de cualquier módulo. Esa la pueden elegir. ¿Sí? Entonces, van a ver que en realidad lo que se les va a solicitar es que más o menos tengan aprobada la mitad de la formación de ciclo inicial para poder pasar al ciclo de formación integral. ¿Sí? El otro criterio es, va a comenzar a regir a partir de cuarto semestre. Volvemos a la malla un poquito. Van a ver que tienen tercer semestre, que es como el primer semestre de formación integral. Ahí ustedes van a poder comenzar cuando ganan el criterio pasaje de ciclo que hablamos recién. Ahora, para pasar a cuarto semestre, que vendría a ser la segunda columna del ciclo de formación integral, ahí ya se les van a empezar a pedir el grafo de previaturas. ¿Sí? En la presentación ustedes tienen el link hacia el grafo de previaturas, que lo que supone es que a partir de ese momento, para cada una de las SUCO, de las actividades que van a comenzar, se les van a pedir que tengan aprobadas ciertas asignaturas. ¿Por qué? Porque ahí el criterio pasa a ser distinto. Y lo que se les pide es que ustedes tengan ciertos contenidos que se consideran básicos para poder comenzar esta otra actividad. Es decir, el contenido previo que les da la base para poder entrar en esos contenidos de esa UCO. ¿Sí? Igual, para el grafo de previaturas falta un poco. Y vamos a tener otros espacios también como para poder profundizar. Así que pueden echarle un vistazo como para ustedes empezar a aproximarse. Pero no es algo que sea como prioritario en este momento. Creo que lo más importante es que ustedes puedan, en estos primeros semestres, lograr una organización. Es decir, bueno, en base a todas estas características que les presentamos del plan de estudio, que les presentamos de la malla, que puedan empezar a pensar algo que es importantísimo, que es la planificación académica. ¿Qué significa esto? En base a los créditos, es decir, a las horas de dedicación que me van a llevar ciertas UCOs o ciertos espacios. Empiezo a considerar cuál es mi vida, es decir, en qué situación me encuentro. ¿Estoy trabajando? ¿No estoy trabajando? ¿Tengo actividades recreativas? ¿Voy al gimnasio? ¿Tengo amistades, por supuesto? Capaz que dentro de la familia hay situaciones que requieren cierta atención y que requieren cierto tiempo. Entonces, poniendo en consideración cuál es la situación que está teniendo cada uno, ser muy honestos con cuál es la disponibilidad horaria que tienen. Es decir, yo trabajo cuatro horas, pero también me gusta ir al gimnasio porque me parece sumamente importante. Entonces, yo creo que tengo más o menos disponibilidad cuatro horas por día. Entonces, voy a hacer una planificación que respete esa cantidad de horas que yo tengo libre. No me voy a anotar a todas las UCOs porque no me va a dar el tiempo, porque todas las UCOs requieren mucha más dedicación que cuatro horas por día. Entonces, voy a hacer una selección en base a mi interés, en base a, bueno, más o menos lo que quiero. Capaz que puedo pensar un poco en el criterio pasaje de ciclo y elijo una UCO de cada ciclo, de cada módulo. Entonces, en base a eso, armo mi planificación y me inscribo solo aquella UCO que yo creo que voy a tener el tiempo para dedicarle a esa UCO, ya sea a la clase como al estudio autónomo que también habíamos hablado. Entonces, en este primer momento, mirando esta malla, mirando estos contenidos, ver cómo se van a ir aproximando. Nos puede pasar, porque a todos nos pasa, de decir, bueno, está, no, yo re tengo disponibilidad, yo re voy a poder porque no pasa nada, no trabajo, no hago nada, me dedico al 100%. Y allá voy y me inscribo a todo. Bien, en este primer semestre lo que van a hacer es aproximarse al contenido, ver cuál es el ritmo de la facultad, van a empezar a descubrir qué son estos textos a nivel universitario, que capaz son distintos a los textos a los que se habían enfrentado con anterioridad. Y ustedes van a aprender cuál es la estimación horaria que ustedes le tienen que dedicar a esa UCO, ¿sí? Porque no se olviden que los créditos es una estimación teórica, no es una estimación real, digamos, o no es personalizada de cada uno. Entonces, en el primer semestre también van a aprender cuál es el ritmo y puede que tenga que recorregir alguna cosa para el segundo semestre. Es decir, primero me inscribía todo porque no sé qué, porque repodía, porque tenía tiempo. Bueno, y aprendí que capaz que con todo no, capaz que si hago solo 5 o si hago 4, primero, puedo aprender mejor porque tengo más tiempo, me puedo dedicar más y eso puede que redunde en los resultados que tengo de la SUCO, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de la malla? Que puedan empezar a ver, que puedan empezar a aproximarse a los espacios y que puedan empezar a pensar cuál es su planificación académica.